Mucho bandolero aquí, mucho grande por aquí, ey, 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 ya Mucho grani por aquí, mucho baby por aquí, ey Hey, porque el balo básico, al perreo clásico, cari problemático Un par de lunáticos con ar en su normático, canta parando el tráfico Se animo todo el combo y pala, estamos aquí frutados Envuelto aquí peleando pero mirando pa'l lado Pendiente celular, por si mi gata me ha llamado, por si otros celulares me tienen retratado Hey, shorty, como quiera tú y yo, como hacer un lottory Si vino que asustera, no siento, I'm sorry, picharle a yo Nos dimos los dos, hasta abajo don't worry Yo, 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 con permiso, este piso, no me tumbe el piso Al segundo piso, te friso Estamos bien, mi amor Como no te importa, yeah Como no te importa, yeah Adorante Como no te importa, yeah Como no te importa, yeah Alcayán Esto es un barrio, un del gramo Eh, 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 esto es un barrio, un del gramo Esto es un del gramo, esto es un del gramo, esto es un del gramo Estoy citando en la joy, tú eres el factor, dependeré del control Pero mami ven, que le pasa a él, que te mira desde la esquina como si tu fuera a ver, lo que vamos a hacer, mas tu sabes que, vamos a pelearle la cara para que nos pueda ver. Y ya que a todos los pagos, después de un par de tragos, sabes lo que vamos a aplausos, le gané a la matura de pa' y estamos bien, bien, bien. Vamos a los tipos de ayer, 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 hasta allá. Esto es un barrio underground, esto, esto, esto es un barrio underground, esto es un barrio underground, esto es un barrio underground. Mucho bandolero aquí, mucho gante por aquí, mucho mami por aquí, mucho baby por aquí. Y ya la música baja del volumen, que no quiero que lo que si no se me abriguren, ya no llaman a los guardias, yo no estoy pa' correr. Se tiraron a correr todo el mundo, dale adelante que yo te secundo, nos apagaron el party, ya no tengo esa mami pa' darle con el tiani. Que mal me puse mucha mujer, por ahí me va a correr, nada le pude hacerme, andy, say, be'rate. Tengo el número aquí, tamo bien, bien. Vamos a las tipos de ayer, vamos a los 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 tipos de ayer, hasta allá. Volviendo a los clásicos, esto es la raíz de la mata, la mata de reggaetón, a los clásicos. Papi, este es el extracto, 100% puro, lo que nunca muere. Retro, to the news. Estamos bien quitao.